Y las autoridades de agricultura prevén bajas pérdidas del cultivo de arroz, esto en la región Lambayeque. Agricultores iniciarán los sembríos de este grano en el Valle de Chancay, en Chiclayo. Pese a los eventuales efectos que pueden ocasionar el fenómeno en niño, este 10 de diciembre empezará la campaña de siembra de arroz en todo el Valle de Chancay, Lambayeque, habiéndose autorizado 30.000 hectáreas. Según el gerente regional de agricultura, Ricardo Romero, en lo que respecta a la siembra de este grano, las pérdidas serían mínimas, afirmando que de 10 toneladas cosechadas en una hectárea, solo se perdería una. El cultivo de arroz, como ustedes saben, empieza con la instalación de los farmacias. El 10 para los sectores de Lambayeque, Chiclayo y Reque, y lógicamente Chonguiapu, que es la parte alta del valle, y el 26 para las zonas de Perreñaje y el Valle Nuevo. ¿De cuántos agricultores hablamos, gerente? Bueno, de agricultores no te podría dar el dato exactamente, pero te estoy hablando de más o menos 30.000 hectáreas. Si nosotros dividimos en un promedio, por decir, de 3 hectáreas y media, estamos hablando de alrededor de entre 8.000 a 10.000 agricultores. El funcionario agrícola indicó que el Comité de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego del Valle de Chancay, Lambayeque, continúa evaluando el comportamiento del río ante la siembra de arroz.